Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo voy a explicar la cámara del Xiaomi Redmi 13 y su aplicación a fondo. Este modelo tiene una de las configuraciones de cámara más extrañas que he visto nunca. Por la parte trasera lleva dos lentes con flash. La lente principal es de 108 megapíxeles con apertura f1.8 y luego lleva una lente macro de 2 megapíxeles con apertura f2.4. La cámara frontal es de 13 megapíxeles con apertura f2.5 y la pantalla se ilumina como flash. Vale, pues aquí tenemos la aplicación de la cámara del Xiaomi Redmi 13, muy similar al resto de teléfonos de Xiaomi. En la parte de abajo tenemos los distintos modos y en la parte de arriba tenemos las opciones para cada modo. Si vamos a la izquierda del todo, lo primero que tenemos es el timelapse. Entonces en este aspecto vamos a poder cambiar el zoom. Tenemos aquí siempre la opción de por uno y por tres, aunque en realidad lo hace todo con la misma lente, simplemente pues que podemos hacer zoom digital. Podemos ampliar el zoom más, vamos hasta por 6. Realmente podemos hacer zoom, yo no recomiendo hacer mucho zoom porque siempre va a perder calidad el zoom digital, entonces ahí ya pues depende un poco de lo que vosotros necesitéis. Luego en la parte de abajo tenemos aquí la velocidad y la duración. Podemos elegir pues eso, la velocidad, veis que tenemos hasta por 1.800 y desde por 4. Y luego la duración. Tenemos infinito y luego lo podemos alargar hasta 240 minutos. Luego en el otro lado también vamos a tener aquí una serie de ajustes como si fuera una especie de modo pro. Tenemos lo que sería el balance de blancos, tenemos el enfoque, tenemos la exposición, el iso, todo ahí abajo, vale. Entonces podemos modificarlo todo a mano y la verdad que está bastante completo en este aspecto porque hay muchos modelos que no tienen la opción de poder elegir este tipo de parámetros en el modo de timelapse. Luego en la parte de arriba vamos a poder darle a la flechita para que baje y nos muestra todas las opciones que tenemos extra. Tenemos la opción de activar el flash, podemos cambiar la resolución entre 720 y Full HD. Luego tenemos, como si fuera también el modo profesional, tenemos la medición centrado, cuadro medio y medición por puntos. Y luego también vamos a tener la relación de aspecto. Podemos elegir entre 16 novenos o pantalla panorámica, vale. La pantalla panorámica lo que hace es que nos pone unas barras ahí por los laterales, con lo cual pues tampoco lo veo especialmente interesante. Y luego por último vamos a tener la opción de activar la cuadrícula, vale. Esto sería todo lo que tenemos para el timelapse. La verdad que bastante completo para ser un teléfono así de básico. Luego tenemos el modo de vídeo. Aquí también lo mismo, vamos a poder hacer zoom, vale. Tenemos ahí la opción de x3. En este caso vamos a poder hacer zoom también x6, vale. Y luego en lo que sería la parte de arriba, si le damos a la flechita, vamos a tener también distintas opciones. Podemos activar el flash, podemos también cambiar la resolución entre Full HD y 720. En este caso no vamos a tener la opción de hacer vídeo en 4K con este modelo. Podemos activar la cuadrícula. Tenemos también lo mismo, la relación de aspecto. Y luego vamos a tener la opción de hacer vídeo macro, vale. Que en este caso si os fijáis en la parte de arriba pone que está grabando a 720, o sea que baja la resolución. Y podemos grabar vídeo con la lente macro, vale. Que es la otra lente que tiene el teléfono. Entonces tenemos la opción si queréis también de vídeo, además de la foto macro. Luego en la esquina de abajo a la derecha tenemos el modo belleza. Entonces aquí simplemente lo que vamos a poder hacer es ponerlo del 0 al 100, vale. Entonces ya pues como vosotros queráis seguramente lo que hará es suavizar todo un poco más y ya está. Después tenemos el modo de foto normal. Aquí lo mismo en la parte de abajo podemos hacer zoom, pero en este caso podemos hacer zoom hasta por 10, vale. Tenemos más zoom, lo que pasa que ya os digo que va a perder bastante calidad. La lente tiene 108 megapíxeles, lo que permite hacer un montón de zoom en realidad, zoom digital, sin perder excesiva calidad. Entonces esto también pues siempre hay que tenerlo en cuenta que nos va a permitir hacer muchísimo zoom. Pero claro, cuanto más zoom hagamos pues siempre se va a ver bastante peor la imagen y la estabilización va a ser mucho peor porque el teléfono no tiene ningún tipo de estabilización. Entonces si movemos la mano al hacer mucho zoom se va a ver súper borrosa. Luego también lo mismo en la parte de arriba. Si le damos a la flechita nos sale el flash, tenemos la relación de aspecto. En este caso tenemos más opciones. Tenemos pantalla cuadrada, 4 tercios, 16 novenos, pantalla completa o la panorámica. Aquí tenemos más opciones que antes. Tenemos la opción de la cuadrícula. Aquí también podemos activar el macro para que nos active la lente de macro. En este caso va a ser también más limitada que la lente principal. No van a tener todas las opciones, pero tenemos también la opción de hacer foto macro. Luego tenemos el temporizador que podemos elegir entre 3, 5 y 10 segundos. Tenemos la opción de tocar la pantalla para hacer la foto. Por si en vez de querer hacer la fotografía en el botón, pues queremos darle a cualquier sitio de la pantalla. Luego tenemos el efecto diorama, que esto está chulo porque puede hacer así fotos bastante artísticas y nos deja elegir entre el círculo y las líneas. El problema es que las líneas siempre las pone como si estuviéramos cogiendo el teléfono de manera vertical. O sea que si rotamos el teléfono para cogerlo de forma horizontal, las líneas nos salen a los laterales en vez de arriba y abajo, que sería lo suyo. No sé exactamente por qué lo hacen así, pero para mí es un pequeño defecto porque me gustaría que las líneas estuvieran también en la parte de arriba y de abajo cuando hago la foto en el modo horizontal. Luego también podemos hacer una ráfaga temporizada. Entonces podemos elegir el número de fotos que hace y el intervalo. Entonces podemos elegir, por ejemplo, pues eso que haga aquí infinitas fotos, las que nosotros queramos. Puede poner hasta 600 y luego ya pasa a infinito. Y luego el intervalo, pues también podemos elegir hasta 60 segundos. Desde un segundo hasta 60 segundos. Entonces podéis poner, por ejemplo, la cámara quieta en un sitio y pum, va haciendo fotos. Pues cada, por ejemplo, 60, cada minuto va haciendo una foto. Entonces pum, pum, pum. Y luego ya pues podéis poner el número de fotos que queráis. Esto está bastante bien, por ejemplo, pues si queréis grabar cosas que son un poco lentas, como si fuera, por ejemplo, pues cómo crece una planta y cosas así de ese estilo, pues podéis ponerlo. Entonces podéis poner un tiempo prolongado para ver cómo va creciendo la planta. Y luego tenemos la marca de agua, que es una cosa que a mí no me gusta, ¿vale? Entonces nunca lo pongo, pero también tenemos la opción. Después, en la parte de abajo, aquí sí que vamos a tener filtros, ¿vale? Que nos aparecen aquí una serie de filtros. Tenemos un montón aquí para poder elegir. Y luego también tenemos el modo belleza, que en este caso es más o menos igual que antes, ¿vale? Tenemos aquí la opción de ponerlo del 0 al 100. O sea que en este caso, tanto en vídeo como en foto, el modo belleza es bastante simple. Luego en la parte de arriba tenemos la opción de activar o desactivar también el HDR. Y luego tenemos Google Lens, ¿vale? En la otra esquina. Entonces si queréis buscar cualquier cosa o saber un edificio o lo que es y tal, podéis activar Google Lens, hacéis una foto y os dará información. Después tenemos el modo retrato. Aquí directamente no nos deja la opción de hacer zoom, ¿vale? Ni siquiera deslizando con los dedos podemos hacer más zoom. Y lo que podemos hacer en la parte de abajo, vamos a tener aquí el enfoque, ¿vale? Tenemos aquí la opción desde f1.0 hasta f16. Esto lo hace siempre de manera digital. No es como una cámara de verdad, que realmente sí que te va a hacer ese tipo de desenfoque porque la lente puede captar más o menos luz. En este caso lo va a hacer todo de manera digital para difuminar más o menos el fondo de la pantalla. Como podéis ver, se ve un poco espeso. Incluso a la hora de moverlo no va muy allá. Luego si le damos a la flechita de la parte de arriba nos van a aparecer el resto de opciones. Tenemos aquí también pues la opción de cambiar el formato de la foto como antes, la cuadrícula, el temporizador, pulsar para tomar la foto y hacer la marca de agua. O sea que realmente tampoco vamos a tener aquí demasiadas opciones. Después tenemos el modo nocturno. Entonces aquí también sí que vamos a poder hacer zoom, aunque no os recomiendo hacer zoom en el modo noche porque se va a ver súper mal. Y luego si le damos a la flechita de arriba tenemos la opción de cambiar el aspecto, la cuadrícula, pulsar para hacer la foto y la marca de agua, igual que antes. Por alguna extraña razón Xiaomi no pone el temporizador en el modo nocturno. No entiendo por qué, porque es la mejor opción realmente para el modo nocturno. Porque el modo nocturno sufre mucho si mueves la mano. Entonces si activas el temporizador y dejas el teléfono quieto por ejemplo en un trípode, él solo va a hacer la foto y no se va a mover nada de nada. No sé exactamente por qué nunca lo ponen, pero es una cosa que pienso que deberían de añadir, que no cuesta nada porque lo tienen el resto de modo. Y luego por último tenemos la opción de hacer las fotos a 108 megapíxeles. Aquí esto va a ser para hacer fotos mega gigantes. Si queréis hacer mucho zoom y cosas así de ese estilo vais a poder hacer las fotos a 108 megapíxeles. Yo no os lo recomiendo demasiado a no ser que queráis imprimir esa foto o alguna cosa de ese estilo. Entonces ahí sí que ya si vais a tomar la foto bien con un trípode toda a perfección y tal, pues la podéis hacer. Pero para hacer las fotos normales no, porque va a ocupar más espacio y realmente pues tampoco sirve de nada hacer una foto tan gigante a no ser que queráis hacer infinito zoom. Luego en la parte de arriba tenemos ahí la opción de activar el flash y luego también tenemos la cuadrícula, el temporizador, pulsar para hacer una foto y la marca de agua. O sea, como podéis ver, tenemos la opción del temporizador en todos los modos menos en el modo nocturno que es realmente donde más interesa. Si pasamos a la cámara frontal, en el modo de foto, aquí vamos a tener también una serie de opciones. Vamos a tener la luz de relleno, que sería activar la pantalla para que haga de flash, la relación de aspecto, igual que antes, la cuadrícula, el temporizador, el tipo de obturador. Tenemos aquí la opción de tocar en la pantalla o hacer, digamos, lo típico que pones la mano así y te hace un selfie, que eso está bastante bien. Y luego también vamos a tener la opción de la ráfaga temporizada por si queremos hacer lo mismo de antes y luego también tenemos ahí la opción de añadir la fecha y hora en la foto. Es diferente de lo que se haría en los otros. No sé exactamente por qué es distinto, pero bueno, aquí es diferente. Y luego aquí sí que vamos a tener un modo de belleza más completo. Tenemos aquí muchas opciones. Tenemos la suavidad, vamos a ponerlo todo al máximo, a muerte. El tono también a tope. Luego tenemos el esbelto, que este te hace la cara así más fina. Y los ojos grandes, ¿vale? Entonces tenemos ahí todo. Entonces ahora, si lo activo y lo desactivo, veis que cambia bastante la cara. Luego en el modo de vídeo, aquí no vamos a tener tampoco demasiadas opciones. En el modo belleza, igual que antes, también podemos ponerlo del 0 al 100. Y luego en la parte de arriba, si pulsamos, vamos a tener las distintas opciones. Tenemos la luz de relleno, podemos cambiar la resolución, lo que pasa que si activamos el modo belleza solo nos deja grabar a 720, con lo cual tenerlo en cuenta porque antes me estaba volviendo loco, no sabía exactamente por qué no me dejaba cambiar la resolución. Y el problema es ese, que si activamos el modo belleza, ¿vale? Aunque sea un poquitín, mínimamente, veis que arriba me pone 720 directamente, ¿vale? Y si lo quito me pone 1080. Con lo cual, pues eso, si activáis el modo belleza en el vídeo, os baja la resolución, con lo cual pues se pierde bastante calidad. Luego tenemos la opción de activar la cuadrícula, lo tenemos aquí. Y después simplemente vamos a tener la opción de la relación de aspecto entre 16 novenos y pantalla panorámica. Luego tenemos el modo retrato, que es igual que antes. También podemos elegir lo desenfocado que nos sale el fondo, ¿vale? Tenemos aquí la barra y si queremos más desenfoque, pues lo ponemos ahí más desenfocado y ya está. Y luego, si le damos a la flechita, pues lo mismo de antes. Tenemos la luz de relleno, la relación de aspecto, la cuadrícula, temporizador, el tipo de obturador, ¿vale? Por si queremos poner la mano para hacer la foto. Y luego la opción de añadir la fecha y la hora. Después también tenemos el modo noche para la cámara frontal, una cosa que me sorprende bastante porque no suele ser muy habitual en estos teléfonos así de gama baja. Y aquí también, pues lo mismo, vamos a tener todas las opciones del modo belleza. También incluso vamos a tener la opción de timelapse con la cámara frontal. Yo en este caso no os lo recomiendo porque pienso que siempre es mucho mejor con la cámara trasera, no tiene mucho sentido hacer timelapse con la cámara frontal, pero vamos a tener también todas las opciones. Si entramos en los ajustes de la cámara, lo primero que tenemos sería la opción de escanear códigos QR. Luego tenemos el modo nocturno automático, ¿vale? Que por sí mismo detecta si hay poca luz, entonces cambia directamente al modo noche. Esta función está súper bien porque así no tenemos que estar a veces perdiendo el tiempo y si nos olvidamos, pues él directamente lo cambia y ya está. Luego tenemos una opción que pone notificar acerca de la orientación. Pone que recibe un aviso sobre la dirección cuando tu dispositivo esté paralelo al suelo, ¿vale? Entonces esto sería, si estamos grabando cosas, pues eso, paralelas al suelo, ¿vale? Que estamos con la cámara desde arriba, nos va a decir si la cámara está grabando en vertical o en horizontal, ¿vale? Porque muchas veces, pues es complicado de saber. Entonces eso a mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, grabo los teléfonos desde la parte de arriba para hacer los tutoriales y todo eso. Normalmente la mayoría de vídeos tengo que luego rotarlos porque me los está grabando en vertical cuando yo realmente lo quiero grabar en horizontal. Entonces, pues al final aquí nos lo va a notificar y para mí la verdad que está súper bien. Luego tenemos la opción de elegir la calidad de la imagen, que yo recomiendo siempre poner la calidad alta. Tenemos la opción del espejo para la cámara frontal. Tenemos la opción de elegir el tipo de codificación de vídeo. Tenemos el de alta compatibilidad y alto rendimiento. Yo os recomiendo siempre el de alta compatibilidad porque luego el otro puede dar problemas a la hora de editar el vídeo y cosas así de ese estilo. Va a ocupar menos el vídeo. O sea, si vais a hacer vídeos extremadamente largos, pues el vídeo va a ocupar menos espacio en el teléfono. Pero este teléfono tiene 256 GB de memoria, con lo cual deberíais más que de sobra y vamos a poder grabar vídeos sin problemas. Luego tenemos las acciones de los botones de volumen. Entonces podemos elegir que haga la foto, que haga un temporizador de 2 segundos, que pone aquí que no funciona con los vídeos. Luego tenemos la opción de hacer zoom y simplemente de manejar el volumen. Es un poco raro porque realmente nos hace un temporizador de 2 segundos cuando si ponemos el temporizador normal la opción mínima son 3. Entonces no sé exactamente por qué ahí en este caso son 2. Luego tenemos una opción interesante que es la de grabar con la pantalla apagada. Esto está muy bien, por ejemplo, pues lo que os decía antes, por ejemplo, si queréis poner el teléfono para grabar una cosa que es muy lenta, pues eso, las nubes que pasan, o cómo crece una planta, cosas así de ese estilo, podéis que grabe con la pantalla apagada y de esa manera pues el teléfono no está gastando batería. Simplemente está haciendo pues la foto, por ejemplo, cada minuto, está haciendo una foto, pum, 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 y de esa forma pues el teléfono puede hacer muchísimo más tiempo sin tener que ponerlo a cargar. Luego tenemos la opción que pone conservar los ajustes. Aquí podemos elegir el último modo de cámara que hemos utilizado y el último modo belleza. Yo os recomiendo el último modo de la cámara, sobre todo si hacéis mucho vídeo. Yo, por ejemplo, la mayoría de veces que utilizo la cámara de los teléfonos es para grabar vídeos, no hago casi nunca fotos. Entonces yo quiero que cuando entre en la cámara siempre me entre en el modo de vídeo. Entonces si pongo esta función a un vídeo, salgo de la cámara y cuando vuelvo a entrar sigue en el modo de vídeo. Si no, siempre entra en el modo de foto. O sea que esta función puede ser bastante interesante también. Luego tenemos la opción de elegir el sonido del obturador. Tenemos aquí predeterminado, retro, película o moderno. O sea que podemos elegir cuatro opciones diferentes. Tenemos la opción de guardar la ubicación de las fotos, de activar o desactivar el sonido del obturador. O sea, aparte de elegir los cuatro soniditos, podemos desactivarlo. Yo prefiero desactivarlo, no me gusta que esté haciendo ruiditos. Entonces aquí ya cada uno como quiera. Luego tenemos una opción que no sé exactamente por qué la tenemos aquí, que es el modo bolsillo, que pone que bloquea el teléfono si lo metemos en el bolsillo. Entonces no creo que sea nada especialmente útil porque nadie va a hacer fotos dentro del bolsillo, con lo cual pues no sé exactamente por qué está aquí, pero bueno. Luego tenemos el modo antibandas, que esto sería si vais a grabar pantallas de televisión, por ejemplo. En este caso en España sería 50 Hz, para Sudamérica sería 60 Hz, pero podéis ponerlo en auto y así da igual el tipo de monitor o de pantalla que estéis grabando, pues siempre va a hacer, digamos, que no salgan esas bandas raras cuando grabamos las pantallas. Luego tenemos la opción de buscar actualizaciones, ¿vale? Que en este caso nos pone que ya está actualizada. Y por último tenemos la opción de restablecer los ajustes. La calidad de las fotos es sorprendentemente buena. Tiene mucho detalle y el rango dinámico está muy bien. Hay ocasiones donde intenta compensar demasiado las sombras y las zonas iluminadas salen un poco blancas, pero en general hace un buen trabajo. El zoom también tiene bastante calidad. El zoom por 3 es impresionante e incluso haciendo zoom por 10 tiene una calidad mucho mejor de lo que esperaba. Me imagino que al tener tantos megapíxeles puede hacer más zoom digital, lo cual está muy bien. El modo noche también hace un buen trabajo. Ilumina lo suficiente para que se vea bien, pero sin que parezca que es de día. Lo único que sin trípode la imagen puede salir ligeramente borrosa, ya que no tiene estabilización. La lente macro tiene muy poca resolución y las fotos no van a tener mucha calidad. Creo que este es el teléfono con más diferencia de megapíxeles entre lentes que he visto nunca, ya que normalmente siempre suelen llevar alguna lente de gran angular o telefoto que son de 5 o de 8 megapíxeles, pero 108 en una y 2 en otra es la primera vez que lo veo. De hecho, yo pienso que la lente macro sobra, porque tampoco aporta mucho. El vídeo pierde un poco de calidad, ya que al no tener ningún tipo de estabilización se notan todos los movimientos de la mano, lo que hace que el vídeo se vea más borroso de lo que debería. El vídeo nocturno capta bien la luz, pero hace unos cambios de exposición muy grandes, lo que puede hacer que pierda detalle en las luces o en las sombras. Este modelo también tiene la opción de hacer vídeo macro, pero solo graba 720p y la calidad es bastante floja. La cámara frontal tiene buen detalle, pero el rango dinámico es bastante peor. Aún así, activando el modo HDR, el teléfono hace unas fotos muy decentes, ya que al hacer las fotos, en la pantalla del móvil se veían super blancas, pero luego el cielo sale azul y con más detalle. De noche sí que se nota que pierde calidad, y aunque se puede usar el modo noche, no tiene mucha definición. En el vídeo sí que se nota que el rango dinámico es peor, ya que el cielo sale completamente blanco. De noche no capta mucha luz y hace bastante grano en la imagen, ya que debe subir el ISO al máximo. Vale, pues ahora estoy en una calle mucho más iluminada y la calidad pues es mucho mejor, claro. Cuando estaba antes no había mucha luz, aún así no se veía mal del todo, pero se ve bastante oscuro. Aquí, pues como podéis ver, se ve súper bien y en realidad no está nada mal para lo que es la gama del teléfono. Y de paso ahora estáis escuchando también cómo capta el audio el micrófono. En definitiva, el Xiaomi Redmi 13 tiene una cámara mucho mejor de lo que esperaba. Para hacer fotos es una cámara muy capaz. El vídeo es más deficiente, pero con el precio que tiene no se puede pedir todo. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.